Hola a todos, bienvenidos a la videoreseña de esta semana. Mi nombre es Julián Pérez, más conocido como Profeta Loco, y hoy les vengo a hablar de este maravilloso libro. Se llama Parábolas, de John MacArthur. John MacArthur es un pastor reconocidísimo a nivel mundial. Es conferencista, escritor de varios bestsellers, y se caracteriza porque en su predicación utiliza el sermón expositivo. De eso pueden buscar en Google y ahondar mucho más adelante. Según el diccionario Larousse, Parábola significa una narración oral que deduce una enseñanza moral. Contrariamente a lo que algunos nos quieren hacer creer, la historia, no la doctrina, es el ingrediente principal de la Biblia. No tenemos una doctrina de la creación, tenemos historias de la creación. No tenemos un concepto de la resurrección, tenemos maravillosos relatos del domingo de resurrección. Hay relativamente poco, ya sea en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que de una forma u otra no descanse en la narrativa o la historia. Cuando iniciamos a leer este libro nos damos cuenta realmente cuál fue el propósito de las parábolas. Yo personalmente creía entender las parábolas de la Biblia y creía que el significado que yo le daba estaba bien. Sin embargo, cuando empecé a leer parábolas me di cuenta que el propósito de Jesús al enseñar en parábolas era otro. Me gustó mucho este libro porque John MacArthur nos introduce en una manera sencilla de cómo entender las parábolas de Jesús. Parábolas como la de los talentos, la del sembrador, la de las vírgenes, la parábola del buen samaritano, nos hacen reflexionar acerca de lo que Jesús realmente nos quería enseñar. En este momento quizás hay personas que entienden y creen el significado de las parábolas. Por años las han escuchado en escuela dominical, en cultos, en prédicas, en sermones, en congresos. Todo lo que usted creía saber acerca de las parábolas es redirigido en este libro. Realmente se encuentra con un enfoque totalmente diferente al que usted pensaba que significaba una parábola. Esta es la video reseña del día de hoy. Mi nombre es Julián Pérez y la próxima semana nos vemos con más reseñas. Chao.